Me gusta como se mueve, ma, y me gusta como vacila. Vale, lobo te vigila, pero te andas con gozila. Esta gente parece antena y lo tenés haciendo fila. So, dímelo más, dímelo más, dímelo más, ¿qué fue? Estamos en vivo, todo el mundo está grabando. De acá tendencia tiene que brillar, hoy. ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave, así es como me gusta, suave. Dile, dime cómo lo tienes, suave. Tú pediste más, no me más, dímelo, oh, oh. Tú eres atrevida, habla hace mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Que tira, que tira, que tira Que tira pa'lante, que tira pa'lante Con su movimiento, eh Si la ve Bailando es la favorita Si la ve Como soltar la cinturita Si la ve Aquí no andamos el sentimiento A mí lo que quiere, fuego All you gotta do Is all you gotta do Is just this ¡Suscríbete!